Buenos días, buenos días, estimados estudiantes, hoy nos encontramos en Pasiflory, en Mercedes Norte de Heredia, nos encontramos con José y Mariana, los propietarios. ¿Cómo estás José? Bien, ¿sí? Gracias. Don José, contanos, ¿cómo es la operación normal de Pasiflora? Hoy es lunes y vemos que está cerrado. Sí, bueno, está cerrado porque el domingo y lunes en teoría la panadería está cerrada, pero para elaborar el pan se requieren mínimo 24 horas. Entonces para que haya pan el martes tenemos que estar acá trabajando el día de hoy. Entonces solo tenemos básicamente el domingo libre para descansar. El lunes básicamente venimos acá, refrescamos las masas madres que dejamos desde el sábado, que no se utilizan, y las metemos al fermentador. Una vez que la masa madre esté lista, podemos empezar a hacer el pan. O sea, nosotros no podemos empezar a hacer el pan cuando queramos, dependemos de ello. ¿Cuáles son sus productos principales, José? Panes inspirados en panes europeos, tenemos todo lo que es la masa laminada con la cual hacemos pastelería, rollos de canela, croissant, pan de chocolate, galletas. También estamos empezando a elaborar productos fermentados como el chucrut. Hoy vamos a empezar a hacer las primeras pruebas como el kimchi y tenemos un producto fermentado que es agua de kefir, por así decirlo. Es una bebida gasificada naturalmente y es una bebida probiótica. ¿De cuántos productos estamos hablando, más o menos? Ah, ya perdí la cuenta. Ya ahorita podemos tener más de 20 o 30, incluyendo panes, pastelería, repostería. ¿Tipos de panes? Si lo podremos categorizar así, ¿cuántos? Y pues por acá tengo el menú, el menú semanal, digamos, del pan integral se hace tres veces a la semana, los martes, los jueves y los sábados. Y cuando digo integral me refiero a integral con trigo, ¿verdad? Porque hay otras variedades integrales como otros granos. Entonces el martes se hace integral con avena, los jueves se hace integral con pasas y los sábados se hace integral y sencillo. Tenemos la chabata que es un pan tradicional italiano con una alta hidratación. Ese se tiene disponible los martes y los viernes. El pan de hierbas mixtas que es un pan de 650 gramos con romero, perejil, estragón, albahaca, orégano. Las hierbas que tengamos disponibles en nuestra huerta se elaboran para los martes y los viernes también. Los miércoles tenemos un pan con centeno. La harina de centeno es importada, es orgánica, es de grano entero. Lo mezclamos con semillas de linaza y girasol, eso se vende en molde de un kilo. El pan de cristal que viene siendo como una chabata pero es la versión de Cataluña. Después tenemos los canelés que es un producto también, uno de los productos estrellas de una pastelería del sur de Francia. Se hace a base de mantequilla, leche, ron, huevo, vainilla entera, azúcar. ¿Todos los días vas complementando con pastelería? Sí, todos los días tenemos panadería y un poco de pastelería. Lo que es los croissants, los rollos de canela y el pan de chocolate, todos los días a partir de la una de natal. No lo podemos tener más temprano porque la masa requiere mucho tiempo. O sea, las operaciones principales del proceso. Las operaciones principales, bueno, tenemos que venir acá y mezclar los ingredientes, desarrollar el gluten, bueno, un poco en la amasadora y lo terminamos de desarrollar en cajas plásticas a mano. Son más o menos pliegues, estiramientos de cada 30 a 25 minutos, depende del desarrollo de la masa, en la cual nosotros incorporamos oxígeno, desarrollamos el gluten y eso hace que el pan pues tenga más fuerza y más estructura, o la masa por decirlo. Después la masa se vierte de las cajas, se pesa una por una en la romana, se corta a mano, se preforma. Las masas tienen que descansar después de ese preformado entre 20 y 30 minutos porque las masas necesitan tiempo. Hay que tener mucha paciencia para hacer ese tipo de pan. Después del preformado viene el formado final y ahí es donde le damos la forma en la que el pan ya va a estar para el público, así sea batar o gazas o pan de molde de un kilo. Y se fermentan acá durante unas 4 o 5 horas y se retarta la fermentación en frío. Puede ser de 24 a 48 horas. Entonces el martes que venimos, sacamos las masas crudas ya listas para hornear y en no sé, una hora, hora y media tenemos el pan listo. José, ¿cuántas personas conforman pasifloria? Ahorita somos 4, de hecho a partir de esta semana tenemos una muchacha que entra a tiempo completo. Todos son operarios, todos venden, todos hacen servicio al cliente. Todos hacemos de todo, todos limpiamos, todos lavamos, todos hacemos panes, atendemos, siempre velando por el control de calidad y buscando formas de innovar, trabajar con harinas alternativas. Entre otros. ¿Cuál es el mercado meta de Pasiflor y José? Bueno, nuestro mercado es el pueblo. Somos una pequeña panadería artesanal. Ahorita no estamos enfocados en distribuir en grandes cantidades ni tampoco ofrecerle panes a restaurantes ni cafeterías porque eso nos limita mucho, nos compromete la capacidad de producción diaria porque por lo general los restaurantes o negocios buscan mucho pan y pan pequeño. Entonces eso no nos dejaría pues experimentar, innovar o lidiar con el día a día porque ya es bastante pesado el trabajo. ¿Tienen algún plan de negocio José? ¿Algunos indicadores que les digan si el negocio va bien o...? Sí, bueno, lo más importante son los números ¿verdad? Nosotros llevamos un control contable y pues todos los días, todas las semanas revisamos todo eso y conforme vamos creciendo y vamos ahorrando, vamos invirtiendo y si tenemos planes de crecer. José, ¿y cuántos años llevas con Mariana en este negocio? Un poco más de 6 años. Un poco más de 6 años. Si vos me pudieras decir 3 factores de éxito de por qué les ha ido tan bien, ¿qué me dirías? Pues sí, ponerle bastante. Siempre estar como buscando formas de innovar, de ser mejor cada día, ponerle esforzarse hasta por más que le duela a uno. Yo llegué a tener un momento en el que trabajaba 8 horas al día en un trabajo de oficina y llegaba a la casa a seguir trabajando durante las tardes y hasta las noches, casi 10, 11 de la noche en panadería. Y si habláramos del producto, ¿cuál es el éxito del producto? Bueno, yo creo que varias cosas. Para empezar, que el producto se hace con mucha dedicación, empeño, o sea, nosotros nos esforzamos por siempre ser cada día mejores. Estamos constantemente informándonos de lo que está pasando a nivel mundial sobre las tendencias de la panadería, granos antiguos, procesos, técnicas, porque siempre es muy cambiante, buscando ingredientes de la mejor calidad. ¿Qué más? Siento que se ofrece un producto muy honesto, o sea, la gente obtiene lo que le estamos dando, lo que ven que hacemos aquí, es en realidad lo que ellos están trabajando. Mariana, eso es parte de la estrategia de que tu vitrina sea el proceso. Sí, de hecho, esto si lo planeamos, nos gusta que la gente pueda ver el área de trabajo, para que vean que aquí de verdad se hace todo desde cero, ¿verdad? No, a diferencia de otro tipo de panaderías que compran producto congelado, lo hornean y lo venden. Nosotros queremos que la gente vea que aquí las cosas las hacemos desde el agua y la harina hasta el producto final. Muchachos, dos últimas preguntas para ustedes dos juntos. Ajá. Y en estos últimos seis años ha habido algo que ha sido alguna amenaza para ustedes que los hubiera incitado a decir, no, hasta aquí llegamos, a nivel de mercado, a nivel de mercado, no cuestiones personales. No, en realidad no. Sí hay negocios grandes que han intentado hacer lo que estamos haciendo, pero no es un producto auténtico, estamos bien engañando a la gente. Entonces, los mismos clientes han venido acá y nos han dicho, tal negocio, tal empresa está sacando panes así, así y así, pero no es lo mismo. O sea, no hay nada como el pan de ustedes. O sea, la gente que ya sabe o conoce sobre pan con solo oler, ver y probarlo, sabe lo que se está llevando. Entonces, no, por ahora no ha habido ninguna amenaza hasta donde yo sé. ¿Cuáles son los planes de aquí a un año, Mariana? Bueno, recientemente, la semana pasada firmamos contrato para alquilar otro local. Es en este mismo centro comercial. Sin embargo, no están contiguos. Entonces, es como un anexo que tenemos y al cual queremos sacarle el mayor provecho, ya sea para mover la producción de otros productos, como mencionaba José, todos los productos fermentados, o bien para adelantar y facilitar cierto trabajo que hay aquí. A futuro, el otro local, pues sí va a tener venta directa al público y no hemos definido, pero hay varias ideas, ya sea vender producto preparado, trasladar todo lo que es venta y dejar un local solo para producción. Así que, en este momento tenemos una ventana abierta que no vemos todavía enfocado. Muchachos, 30 segundos, un mensaje para jóvenes emprendedores como ustedes. ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, primero que busquen algo que les guste. Independientemente de lo que sea, tiene que ser algo que realmente les apasione, porque uno no tiene que ver esto siempre como un negocio. O sea, tiene que tener uno las ganas de levantarse todos los días a ir a hacer lo que les guste. Eso es importante. Y yo durante muchos años trabajé para muchas corporaciones con muchos beneficios y con salarios súper buenos, pero ninguno me da la felicidad que me da venir acá a pasar 13 horas de aquí trabajando. Y creer en lo que uno hace. Sí. Nosotros, como les decía, ofrecemos un producto honesto, auténtico, y tal vez el hecho de que no hayamos sentido amenazas externas del mercado es porque estamos seguros de lo que hacemos y tiene uno que creer lo que hace. Ok. Así es. Escucharon, estimados estudiantes, querer y creer. Muchas gracias muchachos. Muchos éxitos en sus negocios y vamos a estar pendientes de la expansión. Gracias. Gracias.